bienvenidos amigos a una video información de este canal vecino político mi nombre es Cristian amigos de que nos ha servido el INAI este instituto autónomo creado por Vicente Fox que en su momento prometió que era para tener transparencia de los recursos públicos y sobre todo el resguardo de los datos personales de cada ciudadano de velar por ese resguardo el cual hasta el día de hoy simple y sencillamente nos ha demostrado con todo esto que relata aquí el Fisgón Monero la ineficiencia del INAI y que prácticamente pues ha demostrado a lo largo del tiempo que no ha servido para nada más que para seguir tapándole el ojo al macho y hacerse de la vista gorda en casos que realmente pues muchos mexicanos ni siquiera nos enteramos cuando es el deber de lo que les corresponde para el cual fueron creados la derecha del Fobaproa el Chapo Genaro la barda de Tula la Estela de Luz la estafa maestra y el cártel inmobiliario hoy acusa al actual gobierno de opaco imagínense en tiempos de Fox Calderón y Peña el INAI reservó más de 12 millones de expedientes es un órgano neoliberal nos aclara el Fisgón y por qué estos 12 millones de expedientes entonces si utilizaban el INAI para reservarse o esconder esos esos expedientes para qué queremos el INAI esa es la pregunta que todavía no puede responder estos neoliberales principalmente pues esta caballona y la encadenada que también siempre están defendiendo todo en con tal de ir en contra del gobierno de la cuarta transformación y otro caso conocidos por todos es que cómo nos explica ahora la oposición dónde quedaron estos 207 millones de dólares que le incautaron a Shenley Yewong en 2007 durante el gobierno de Felipe Borolas Calderón todo este recurso dónde quedó se acuerdan de copelas o cuello pues es debido a esto y lo único que recordamos es la burrada que hizo el saco de pus la frase célebre que que dio el saco de pus así que imagínense dónde tiene la respuesta documentada el INAI respecto a este dinero incautado hasta el día de hoy no lo sabemos y peor aún amigos miren nada más a esta chayotera Nayeli Roldán que es pues reportera de animal político obviamente una de las reporteras que más dinero reciben por los servicios que ofrece el chayoterismo trescientos mil pesos por escribir artículos para defender al INAI y ustedes dirán bueno pues si tiene Claudio X González para pagarle a través de sus organizaciones retirar los recursos y pagarle para que defienda a estos organismos pues no hay ningún problema el problema no está ahí déjenme decirles el problema es que el que le pagó fue precisamente el INAI y es que aquí pueden ver un contrato del mismo INAI por adjudicación directa a nombre de Nayeli Roldán Sánchez si por un monto de trescientos veinticuatro mil ochocientos pesos en un periodo comprendido del primero de julio al treinta de septiembre del dos mil veintidós para qué nos sirve el INAI yo pregunto si tienen el recurso para gastar esta cantidad de pesos para una sola persona un reportero y escriba notas a favor de este instituto pues perdón pero creo que demasiado dinero y recursos ya tienen y aquí lo demuestra claramente así que aunque venga Xochitl Galvez a defender al INAI terminó por quedar haciendo el ridículo porque precisamente se presentó en un debate con el fisgón monero amigos en donde quiso hacer ver que el INAI ha proporcionado toda la información que se ha querido de hecho las denuncias que ella ha metido a todos los organismos donde ha podido y donde ha querido ha obtenido esa información según ella del INAI así lo dice ella pero lo que no dice es que realmente los servidores públicos sólo proporcionan la información necesaria no toda la información sino sólo la información que les conviene en transparentar eso es muy diferente a que quieran y eso se dio mucho en el caso de los gobiernos neoliberales hoy como bien lo dicen si hay transparencia para qué necesitamos al INAI que yo en lo personal sinceramente creo que no sirve absolutamente para nada y al final de cuentas en este debate que tuvo con el fisgón le terminaron revirando la jeta con todo lo que le contestó el fisgón monero no se está increíble este debate y no se lo pueden perder vamos a ver lo que sucedió y vamos a ver cómo el fisgón monero hace pedazos a todos los argumentos de xochitl gálvez ha servido o no ha servido el INAI empezamos contigo fisgón por favor si mira yo estoy convencido de que muchos de los órganos autónomos que se crearon en la era neoliberal eran básicamente pues aparatos que servían porque sirvieron para darle acceso a instancias de gobierno que antes no existían a sectores y a grupos de interés esto lo ves muy claramente por ejemplo con el tema de la cre y sesionaba en la comisión reguladora de energía eran básicamente gentes que estaban ligados a empresas multinacionales qué ocurre con el INAI si nosotros revisamos la historia del INAI vamos a ver que el INAI fue creado en tiempos de vicente fox y fue creado porque había un clamor público que quería que se transparentara el tema del FOBAPROA y este y vicente fox hizo una cosa muy curiosa en su campaña porque dijo que él estaba por revisar el FOBAPROA incluso dio públicamente una clave y resulta que esa clave no servía y resulta que este pues nunca se transparentó el FOBAPROA y aquí hay una cosa termino con esto porfirio díaz tenía una frase que era muy buena decía es una frase que habla sobre la voluntad política decía si tú quieres resolver un problema dale una solución si tú quieres darle largas crea una comisión lo que hizo vicente fox fue crear no una comisión sino todo un instituto para darle largas a solicitudes de transparencia muy importante ok xochitl galvez no ha servido el inay por supuesto que ha servido y el inay no es una conquista de ningún gobierno es una conquista de los ciudadanos los ciudadanos que quieren saber cómo se gasta el dinero el gobierno y la verdad es que si lo que dice rafael fuera cierto y este gobierno tuviera un compromiso con la transparencia pues la verdad es que el inay sería poco necesario el problema es que este es uno de los gobiernos más opacos en la historia se han encontrado una serie de pretextos para no dar información la inexistencia cuando todo es digital si antes podías echarle la culpa que se mojó el archivo no se quemó hoy todo es digital la parte de competencia no me toca a mí yo no soy tú haz una solicitud de información y te mandan a cuatro o cinco dependencias ahorita estoy tras del proyecto ejecutivo de la reconstrucción del metro y nomás vieras lo difícil que ha sido tener la información y la tercera es la seguridad nacional como nunca en la historia este gobierno oculta información entonces si este gobierno al entregar a los ciudadanos lo que yo le pedí le pedí los contratos de la ifa si la ifa se hizo con dinero público porque no entregarlo entonces claro que a todos los gobiernos les molesta que me contó usted el ejército que no se había hecho ningún subcontrato que todo lo había hecho el ejército yo no le pregunté de mano de obra yo le pregunté el cemento la varilla cómo la compraste cuánto costó en fin entonces realmente a todos los gobiernos desde fox hasta la actual les molesta la transparencia porque los exhibe gracias al inay yo pude conseguir los contratos de la casa gris entre baker hughes y pemex internacional que habían dicho que no había contratos y claro que los conseguí gracias al inay conseguir facturas y contratos de segalmex yo puse una denuncia por la el el desvío de cientos de millones de pesos segalmex entonces el inay funciona que se puede ser perfectible sí que tiene que ser más eficiente sí pero que es una institución de los ciudadanos no hay duda ningún gobierno le gusta transparentar la información se podría pensar fiscón en reformar el inay en lugar de desaparecerlo digamos no no podría conservarse la institución pero hacerla menos cara y con menos privilegios mira lo que es lo que me estás preguntando básicamente a lo que apuntes de que si necesita cambios profundos esa institución ya sea dentro de la institución o fuera de esta institución yo te voy a dar un dato que a mí me resulta preocupante hace unos años en el 2017 enrique peña nieto presentó su último informe presentó su informe de gobierno del 17 y en este informe del gobierno venía todo lo que han sido los expedientes reservados del instituto de acceso a la información y datos personales y el dato que dio es bastante escandaloso en tiempos de fox se reservaron cerca de tres millones de expedientes en tiempos de felipe calderón se reservaron cuatro millones de expedientes y este y esto es un poco más de cuatro millones de expedientes y esto ya sumaba ocho millones de expedientes reservados y en tiempos de enrique peña nieto la cifra de expedientes reservados llegó a los 12 millones cuatrocientos seis mil digo dime tú de qué sirve una institución de transparencia que lo que sirve es para reservar expedientes y aquí el tema de fondo tiene que ver con lo siguiente en el instituto nacional de acceso a la información se establece claramente que ese instituto debe respaldar por un lado debe asegurar la transparencia de la información y por el otro lado resguardar los datos personales bien si tú te fijas el resguardo a los datos personales tiene que ver sobre todo con la parte esta del planteamiento que dice que lo que se busca es reservar el digamos los datos personales pues eso es lo que se está reservando en realidad bien y aquí el tema de fondo tiene que ver con que pues obviamente es decir yo sí creo que tenemos que distinguir lo que es propaganda política de lo que es el ejercicio de gobierno Xochitl me temo que está haciendo un poquito de propaganda política cuando toca el tema de la casa gris perdón a mí me parece increíble que quieran comparar el asunto de la casa blanca con el tema de la casa gris y yo no me voy a meter en ese debate una de las grandes críticas a linayas que pasaron desapercibidos grandes actos de corrupción como por ejemplo el de genaro garcía luna o la casa blanca de ernesto cedillo ponce de león que contestas ante estos xochitl estamos de verdad ante un organismo imprescindibles o sea te vuelvo a insistir a ningún gobierno le gusta la transparencia ni este ni a los de antes a mí me encantaría que rafael pudiera ver hoy cómo te contesta la defensa nacional todo es seguridad nacional por eso el presidente tomó la decisión de mandar muchos de los proyectos como a la secretaria de defensa nacional para que los amparos para que el acceso a la información se pudiera reservar como motivo de seguridad nacional no es que yo trate de hacer propaganda política es que yo conseguí los contratos en el inay de o de brech de no de baker hughes con pemex internacional y pues ni modo ahí vivía en una casa el hijo del presidente que pertenecía a un alto ejecutivo o sea no sé por qué puede hacer propaganda política pero lo mismo se consiguió la estafa maestra y lo mismo el caso de o de brech o sea todos los sexenios han tenido sus escándalos pero yo creo que cuando dicen que el inay es oneroso te voy a dar un caso real la refinería de dos bocas ha costado ocho mil quinientos millones de dólares adicionales a lo que se dijo que iba a costar y tengo las actas del consejo de administración de pemex en mis manos para probar son ciento setenta mil millones de pesos eso equivale a veintiséis sexenios del inay porque se disparó la construcción de una refinería que el presidente aseguró que iba a costar ocho mil millones de dólares y que rafael me diga si esto es falso gracias senadora rafael por favor y mira yo lo que quiero plantear es lo siguiente es decir por supuesto que es importante la transparencia y por supuesto que tenemos que revisar todos los datos eso está fuera de cuestión y sin embargo perdón si hay una diferencia entre construir una estela de luz que cuesta miles de millones de pesos o construir una barda para una refinería que cuesta miles de millones de pesos a construir una refinería que sí va a refinar gasolina yo creo que eso sí establece diferencias muy importantes seré muy breve cuando Xochitl Galvez dice que los gobiernos no les gusta la transparencia no se está dando cuenta pero está aceptando que el inay no ha funcionado y ahí lo dejaría ok interesante bueno tienes 30 segundos Xochitl Galvez para no es facultad del inay no es facultad del inay dar la información entonces para qué sirve pues por eso que estoy diciendo que le den dientes para sancionar a los funcionarios que no le entregan porque aquí es la culpa de los funcionarios opacos y corruptos que con tal de robarse el dinero no entregan la información para que no los caché entonces yo lo diría a ningún gobierno les gusta entregar información porque exhibe las corruptelas pues bien ha quedado demostrado amigos que el inay hasta ahorita la verdad es de que yo creo que si desaparece no va a suceder absolutamente nada el país va a continuar la información va a seguir fluyendo ya sea de una dependencia o de que sea se adjunte esta dependencia a otra para que siga realizando las funciones y eso es lo que desean pero la realidad es de que mientras siga siendo otro organismo autónomo sigue percibiendo recursos y la verdad que para que sigan reservándose expedientes de cosas que realmente no les interesa que los mexicanos sepamos no no tiene razón de ser que el inay siga existiendo así que pues amigos de vecino político les agradezco su compañía en esta videoinformación los invitamos a suscribirse al canal vecino político también los invito a mi canal politiquero noticias donde también subimos contenido todos los días si el video les gusta apóyennos con su poderoso like y escriban sus comentarios y ayúdennos compartiendo este video con sus familiares y amigos sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video es cuanto